Saludos amigos coleccionistas y melómanos de la buena música, hoy les traigo otro disco de aniversario, es el 30 aniversario de Retroactivo que salió el 5 de octubre de 1993, hablo de la banda Death Leopard, así que este sería su sexto álbum que se compone de lados B, rarezas y reclamaciones. Para su época la portada fue muy controvertida ya que llamaba mucho la atención ese efecto visual, de este álbum se desprende el tema Two Steps Behind que fue utilizado en la película del año 93 Last Action Hero de Arnold Schwarzenegger, los singles que se desprenden son Two Steps Behind, Miss You in a Heartbreak y Action, de estos singles los tres tienen video promocional que se vio mucho en MTV y en varios canales de música, En lo personal es una recopilación que recomiendo, es muy buena, muchas canciones son lados B de algunos singles lanzados en Japón, en Estados Unidos, también algunas grabaciones que fueron tomadas del álbum Histeria del primer EP de Death Leopard, así que es el momento que escuchemos algún pedazo de la canción Action, que fue el último single que fue desprendido de este álbum, así que escuchemos Action. Y como siempre no olviden seguirme, dejar sus comentarios si habían escuchado esta recopilación, así que nos vemos, hasta la próxima, se cuidan. ¡Suscríbete!